muy buenas tardes bienvenidos al informe de cierre colombia informe que grabamos todos los días con la intención de explicarles lo que ocurrió con el mercado de acciones el dólar y mercados internacionales hoy un informe bastante interesante pero antes de comenzar recuerden lo que hace más o cerca de 20 años siempre decimos esto que hacemos en estos vídeos es simplemente una opinión nada se puede entender ni como una recomendación ni mucho menos como una asesoría y es que el título del informe tiene en su imagen al empresario más importante de colombia ven ustedes ahí al señor luis carlos armiento angulo y la razón es que banco de bogotá y grupo aval están completamente desplomadas y vamos a mirar qué es lo que ocurre con estos emisores porque están bajando tanto estas acciones y por eso vamos a dedicar este informe a este emisor así que paso a la pantalla y vamos a revisar cómo cerró el col cap el día de hoy tenemos un col cap que sube 0,43 por ciento se ubica el índice al cierre en 1.284,15 unidades con un volumen de negociación de 91 mil 959 millones hoy también arriba ligeramente los 90 mil recuerden que el próximo viernes rebalanceo eso lo comentamos el día de ayer y se comienzan a notar los efectos o las consecuencias de esos rebalanceos de hecho en términos de volumen grupo sura fue la acción más negociada con 15 mil 117 millones seguida por grupo energía bota otra acción que va a tener unos flujos vendedores muy importantes hoy negocia 9 mil 756 pero para los que invierten pensando en rebalanceos de qué forma pueden saber si el rebalanceo ya se dio o no si se va a dar el viernes a último momento o no y aunque siempre todas las estrategias son válidas pues a veces las personas que piensan que invertir con un rebalanceo es una buena idea pues muchas veces terminan tirando la moneda al aire mirando a ver qué resulta una estrategia que en el largo plazo podría no ser tan benéfica si no se analizan muchas variables adicionales en términos de variación lo que perdía cementos arcos el día de ayer paramos clic al servicio fénix y continuamos hoy lo recuperaba 5,14 por ciento siete mil 780 pesos con 1886 millones negociados el segundo lugar fue para isa que subió 4,88 por ciento a 18 mil 500 pesos y 7 mil 108 millones y el tercer lugar para canacol que sube 3,02 por ciento a 16 mil 360 pesos con 293 millones muy cerquita las preferenciales de semargo y de grupo argos con 2 34 y 2 23 por ciento respectivamente pero es que aquí tienen al señor sarmiento angulo en la posición 1 2 y 5 vemos a preferencial aval cayendo 5,65 por ciento 434 pesos y 5 mil 174 millones grupo aval la acción ordinaria bajando 4,95 por ciento 442 pesos con 80 millones y hay que entender que a la holding aval también la excluyen de un índice muy importante con lo cual pues por supuesto se dan este tipo de flujo vendedores ahora se dan estos precios en uno de sus niveles más bajos de la historia y eso siempre habrá que analizarle será interesante no será interesante aquí es donde de hecho hoy les voy a mostrar acá en nuestro twitter colocamos una actualización del informe de valoración digo actualización porque todavía faltan cerca de 12 compañías por reportar sus cifras financieras y es que sólo con esa valoración pues las personas podrían decir es o no es una oportunidad lo veo como positivo o por el contrario tengo cuidado todo eso y más ustedes lo logran con el servicio fénix el tercer lugar para grupos sura que bajó 1,96 por ciento a 30 a 30 mil pesos con 15 mil 117 millones de pesos pero que teníamos noticias afuera el pib del reino unido que se comportaba en línea con lo esperado pero los datos en relevantes del día eran dos uno por un lado los inventarios de petróleo que bajaban más de lo esperado lo que generó presión alcista en los precios del petróleo pueden ver al petróleo brendt subiendo 2,50 por ciento y el wti 2,68 por ciento pero a lo a otra razón es que el señor vladimir putin ordenó un despliegue de sus fuerzas militares terrestres muy cerca a la frontera con finlandia recuerden que este país se unió también recientemente a la otan y de este sentido pues se sigue escalando ese mal ambiente y triste ambiente bélico en el mundo razón por la cual el precio del petróleo pues tenía una jornada muy alcista eso impactó algunos mercados latinoamericanos pero antes que eso miremos eeuu dado 0 10 arriba estándar 0 19 abajo y nasdaq 0 54 por ciento abajo en la región brasil subía 0 26 por ciento argentina arriba del millón 2,33 por ciento chile bajaba 0 17 y méxico 1 74 jornadas donde el dólar perdón colombia subía únicamente 0 43 por ciento pero subía el otro protagonista es el dólar actualicemos en esta página del dólar mientras se actualiza pues les voy contando que el dólar terminó el día de hoy con una caída baja el dólar de 3 mil 919 pesos con 86 que es la trm a 3 mil 908 y parte de esta explicación pues es lo que ocurrió o lo que viene ocurriendo en las últimas horas con la reforma a la salud ayer se los decía que el efecto de los rebalanceos opacaban un poco esta situación pero el dólar por el contrario si terminó bajando lastimosamente no está actualizando la página del dólar pero ya les comento que finaliza con un promedio de 3 mil 908 pesos con dos centavos en la página de la superintendencia financiera noticias de alto impacto no se conocían el día de hoy y de esta forma que esperábamos en el servicio fénix ojo que tengo un comentario del servicio fénix en el servicio fénix esperábamos una jornada positiva para el call cap y un dólar bajista pues el call cap finalmente terminó positivo y el dólar terminó bajando pero recuerden que esto es simplemente una opinión no había periodos ex dividendos y es que a las personas ojo les recordamos que el servicio fénix está con descuento del 9% pero les recordamos que tenemos un seminario en mayo así que las personas que tomen el seminario incluso aunque sea en mayo y se inscriban ya no tendrán que pagar esta tarifa desde hoy pueden pagar una tarifa diferencial y sólo aquí en estos 5 millones frente al precio de 7 140 ya se están ahorrando 2 millones 140 mil o sea es como si el seminario les costará únicamente menos de 3 millones de pesos así que la información recuerden que ustedes la obtienen escribiendo a mi correo electrónico orlando s 22 arroba hotmail.com ahí tienen la información tanto del seminario como del servicio fénix nos encontramos con algunas personas de hecho hoy un cliente del servicio fénix nos decía que en el simulador pues hay mucha información que es muy bueno para los que la entienden pues esto es lo que debería hacer las personas entender que si estudian que si se capacitan el servicio fénix o los simuladores tienen muchísima información que puede ayudar a las personas a tomar mejores decisiones y es que la información está ahí pero si usted no sabe interpretarla pues quizá usted esté en deuda con usted mismo así que tienen esta oportunidad un de hecho dos grupos disponibles hoy otra persona por cuestiones laborales no puede asistir al seminario así que si usted quiere tener el servicio fénix con un descuento aún adicional aunque no haya asistido nunca un seminario pues puede inscribirse a este del 3 al 19 de mayo y tener el descuento desde ya más información del servicio fénix del seminario la consiguen escribiendo a mi correo electrónico orlando s 22 arroba hotmail.com saludos y nos vemos en el siguiente vídeo